Buenas noches a todos, amigos, amigas, espero que estén bien de salud. Y quiero presentarles otra salsa para poder rellenar bolaberans, bocadillos, empanadillas... Entonces, esta salsa lleva medio aguacate que alcaliniza, dos tomates que contienen mineral de azúcar, entre otras cualidades y beneficios para nuestro organismo. Aquí he puesto dos dientes de ajo troceados, que bajan el nivel de azúcar en sangre. Aceite de oliva, que contiene mucha vitamina E. Y luego tenemos también algas wakame, que baja el colesterol y renueva las células, como en otro vídeo ya expliqué, más completo, y seis gramos de MSM. Esto mejora las partes blandas del organismo. A las partes blandas me refiero, pues, páncreas, hígado, hiel, etcétera, etcétera. Es beneficioso para todas estas partes. Entonces, esto es el mineral de azufre, pero vegetal. Este proviene exactamente del mar, con lo que lleva muchas propiedades. El mineral de azufre es un mineral que tenemos en nuestro organismo y que lo necesitamos para que todas las partes blandas funcionen bien. En el mar, el tercer mineral más importante es eso mismo, el azufre. Entonces, se encuentra en las algas. Y este es un preparado de azufre vegetal. Su color es blanco y su sabor es amargo. En este caso he puesto seis gramos de este preparado. Esto lo compro en herbolarios dietéticas. Y, bueno, a mí me ha ayudado mucho para recuperar mi alcalinidad y mi salud. Entonces, lo recomiendo, cada uno que haga lo que quiera. Vosotros tenéis que ser vuestros maestros. Y espero que estéis muy bien de salud todos. Un abrazo muy fuerte.